Está con cólico, le puedo tocar la pata. Tiene cólico. Tiene tres días, cinco días tiene la nena. Cinco días, ¿por qué? ¿Ya me está mirando las piernas? No, no, estaba hablando con los chicos, nació hace poquito. Sí, no le hicimos ningún regalo, ningún regalo de la producción del programa. ¿Para qué le gustaría que le regalemos, Martina? Me gustaría que le regalemos un chongo. ¿Qué? ¿Qué le gustaría que le regalemos? Un chongo de siete años, yo lo aguanto. Lo espera, lo espera. Sí, yo lo espero, lo espero, lo espero. Venga, y me gustaría que me regalemos un chongo. ¿Qué? Secreta. A ver. ¡Esta! ¡Qué tipo de un día! ¡No, cabrón! Venga, Maravilla, venga. Vamos, que quiero dormir. ¿Quiere pasear un poquito por el estudio? Quiero pasear por el estudio. Sí, un aplauso, pero despacio. Pero Martina, que va a dormir, se va a dormir. Ahí se va, ahí se va la mucama. ¡Eh, eh! Muy bien. Se va.